Le van a dar los nombres del equipo completo y seguro a que mi novia va a estar en la lista. Sí, sí, yo voy para la biblioteca. Ok, bueno, te veo en el salón, bueno, no vas a ir. Oye, felicidades, estuviste increíble con Camila Fernández. Ah, ¿me escuchaste? Sí, sí, bueno, Yasmín se encargó de subir el ensayo al Faban Chic, tuvieron muchísimos views. Se ve que se complementan muy bien en el escenario, eso es súper importante. No, la verdad que estoy muy contento, es un honor compartir el escenario con ella. Bueno, y para ella es un honor también compartir el escenario contigo. Pero ahora estoy contento de compartir mi tiempo con mi novia. Bueno, me encantaría compartirlo, pero me tengo que ir a clase. No tenemos que ir, bueno, vamos, chao. ¿Te puedo acompañar? ¿Qué? ¿No quieres patinar más conmigo? No, 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 ¿por qué no le dices a tu novia que patine contigo? Perdón, perdón, te quedaste sin novia, ¿no? No, y por eso tengo una chica que me está volviendo loco. Claro, tu fan, la que te regala una playera, una carta, y constantemente te manda mensajes. No, no, te equivocaste, es una chica muy especial, muy linda, me encanta, y además patina muy bien. No como yo, pero patina bien. Así que, ¿quieres bailar con tu novio, el chico fresa? Bueno, seguimos bailando, ¿ok? Bueno, sí, mira. Seguime, seguime. Neta, no puedo creer que no nos salgan los pasos. ¿Y ahora tú qué tienes? Es que no me gusta el paso, además estoy triste porque echó a nuestros compañeros del equipo. Bueno, tal vez deberíamos confiar más en Juliana. Ah, ¿y ahora por qué estás tan de acuerdo con ella? Bueno, porque mira, Juliana no es quien creíamos que era. O sea, sí es Juliana, pero es otra persona. Chica de libre y no te estoy entendiendo nada. Juliana es Marisa Mintz. ¿Qué? Sí, es una de las mejores patinadoras del mundo. Ella fue la que ganó los patines de cristal. No, ¿Juliana ganó los patines de cristal? Sí, sí, es ella. Yo tampoco puedo creer, o sea, la mejor patinadora nos está entrenando. Es increíble, pero por favor, te voy a pedir que no le vayas a decir a nadie, ¿sí? No, tranquila. Bueno, yo tranquila. Tal vez ella no le ha dicho nada a nadie porque no está lista. Ahora entiendo por qué está tan amargada todo el tiempo. Porque fracasó con su carrera. ¿Qué? ¿Fracasó, Mateo? Ha ganado muchos premios. Y sí, pero nadie habla de ella. O sea que el éxito es ser popular. El éxito no es triunfar. Sí, pero no solo se basa en aplausos, sino también en ser feliz. Bueno, yo feliz no la veo. Para mí extraño un poco esos aplausos. Pero para mí ella era feliz haciendo lo que le gustaba, que era patinar. Sí, pero para mí no logró su sueño y quedó como frustrada, ¿no? Mateo, es que yo creo que para ella fue muy difícil dejar lo que ama. O sea, dejó su carrera por su lesión. Igual yo no me puedo imaginar mi vida sin patinar. O sea, yo amo estar sobre ruedas. Sí, yo sería feliz triunfando como cantante. Lograría todos mis sueños. ¿Y ahora no eres feliz? Sí, sí, pero me gustaría un poquito más, ¿no? Bueno, vamos a ensayar. Seguimos. ¡Ey! ¿Venís o lo hago por ti? En serio que estás más engreído que nunca, ¿eh? Bueno, soy el chico fresa. Dale, te estoy esperando. No te puedes adelantar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos.